¿Qué onda amigos? Estamos aquí reaccionando al álbum de Neutro Shorty. Seguimos aquí. Esta vez vamos a reaccionar a la canción de Ram Pam Pam. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver. Qué bien Illuminati ahí. Esa referencia me sirve, me sirve. Son muchas cuestiones en contra. El respeto con el dinero no se compra. Dejar millonarias. Tú en mi dinastía buscando el billete diario a todas costas. O sea, fue como que ahí rompió, pero no de un pum, sino rompió como abriendo el beat. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Escuela de Zacías. Zacías. No, tirando la posta. Ya sé. ¿No te diste cuenta que el beat está como bien tétrico y ya lo encendí? Sí, la letra también está bien sata. Sí, está así. Si eres pobre, todo el mundo te trata mal. Si eres rico, tú te lo quieres más mal. Pero ten mucho cuidado porque los interesados serán los primeros en apuñalarte. No, no. Eso sonó desde el cora. O sea, esta es una canción así. Es una canción que le escribió con el cora, como dijiste. O sea, eso es. Siempre que hacen eso en las canciones es como que te van a preparar. O sea, como que te están preparando porque viene algo. Te están preparando para lo que viene. Sí. O sea, lo hace de una forma como cantadita, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Cementerio lleno en las escuelas vacías por culpa del rapapapam. Todo el mundo hoy día va con la mente jodida si escuchan el rapapapam. Puede ser que a cualquiera le llegó su día está sonando el rapapapam. Siguen fallando bandidos y poli... No se, ¿te dice que el video está como que de esas imágenes medio hipnotizantes? Jaja, billetitos iluminati. Algo así, no sé, y cómo se están, cómo se mueven y así no sé, me da esa onda. Cementerio lleno en las escuelas vacías por culpa del rapapapam, rapapapam, rapapapam. Ok, aquí se supone que va a empezar otro nuevo verso, ya pasó el corito, vamos a ver. Hay nadie confía ahorita, porque la envidia nos debilita, y la calle es una maldita, para sobrevivir he hecho un par de cositas, he tenido que vender un par de libritas. ¡Oh, no! O sea, está cantando su vida ahí. Ya, ya se fue. Ven al teatro, tome una comiquita, y Dios me decía que no enteras comisita. Cuando estás caído, muchos son los que se alegran, y cuando estás preso, tampoco los que te visitan, la vida no es un juego. ¡Oh, la vida no es un juego! Ya, con esa se fue. Las letras de neutro son muy crudas, por decir. Y tú estás quejándote del mundo porque no tienes por teléfono nuevo, eh. No sé por qué Dios le da oportunidad, dejaste a tu maldito mamagüevo. No. No, ya. Tirándole a todo el mundo literal. Es de lo que dije hace diez segundos, esta se la dio. Si fuera por mí, ya todos se estuvieran quemando en el puto fuego. Puede ser que a cualquiera le llegó su día, está sonando el rapapapam. Siguen cayendo bandidos y policías en el ba... Cuando miré el título de la canción, como que pensé... No tenía mucha idea, pero no pensé que se fuera a ir como por este lado, y que el título fuera a ser por esto específicamente. Y, o sea, ojalá, ojalá luego les saque de video alguna de estas canciones. Ojalá. Cementerio lleno, la escuela vacía por culpa del rapapapam, rapapapam, rapapapam. Esos ahí... O sea, son refuerzos... Sí, puede ser. Son refuerzos buenos, son refuerzos buenos. Son refuerzos buenos, son refuerzos buenos, son refuerzos buenos ... Ah, sí, 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 sí. Él no dice su nombre en las canciones Fíjate Ahorita Es que O no sé si lo dice como más despacito O sea, no lo remarca A lo mejor por ahí se nos perdió Es que por como Pues estaba escuchando ahorita al final Como que se me vino a la cabeza Estaría bien que ahí entrara Él diciendo su nombre Pero no Igual no es su estilo Sí Pero Buena canción Buena canción Me gustó Me gustó el beat Estuvo muy bueno el beat Así como el notizante Ajá La letra se me hace que está muy buena también La letra está muy cruda Está fuerte y cruda Pero Buena Este Pues nada ¿Algo más que decir? Creo que no hay mucho que decir O sea La letra Te deja pensando un montón de cosas Sí Y pues nada Eso es todo por el video Dejen su like Suscríbanse Sus comentarios Recomienden las nuevas canciones Y Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Recuerden ir a ver Nuestros otros videos Nuestras otras reacciones Y esperen más reacciones Porque por aquí vamos a seguir Nos vemos Adiós Adiós Adiós